¡Hello belleza tropical de verano! Tienes 3 segundos para darle like a este video y te muestro lo más tierno que verás hoy. ¡Hey, hey bellezas tropicales! Aquí estamos una vez más con un nuevo video para el canal. Y el día de hoy nos pasaremos Escapa del tocino en el menor tiempo posible. Así que sin más, ¡comencemos! Perfecto chicos, vamos a darle a jugar y veamos por qué hay una cinemática. Vamos a ver qué tal. Está súper linda. Esa se supone que es el avatar de Roxy, ¿ah? ¡Oh, qué bonito! Están como las diferentes skins que ha usado ella. La cucaracha es la que más conozco. Veo que a todo el mundo se pone la cucaracha. ¡Oh, miren! ¡Tocino! ¡Tu compañero! ¿Qué está haciendo? ¿Va por el dino? ¡La quiere atrapar! ¡Se ha vuelto malvado tocino! ¡Oh, miren! ¡Ahí estoy yo! ¡Qué linda! ¡No sé lo que está pasando! ¡Qué bonita! ¿Cómo se ve? ¡Uy, la cucarachita! ¿Qué pasa? ¿Qué me muestra? ¡Oh, está lleno de tocino! ¡Se multiplicaron! Hay muchos tocinos, chicos. Hay muchos. ¡Y la quieren atrapar a ella también! ¡Qué bonito esto! ¡Me encanta mucho! Ahora yo me voy a dar cuenta de lo que está sucediendo. ¿What? ¡Oh, me atraparon a mí también! ¡Qué lindo esto! ¡Uy, está muy linda la cinemática! ¡Oh, comenzamos! Aquí está. Únete al grupo. Se pueden unir al grupo si quieren. ¿Ah, chicos? Creo que te dan regalos gratis y te unen a su grupo. Ok, aquí estamos como en la especie de alcantarillas. Empezamos como en unas alcantarillas. Vamos a saltar por aquí. Voy a intentar pasármelo, pero yendo a todas las zonas donde están los trozos de fotografías hasta completar la fotografía completa. Ya tengo algunos trozos porque he estado un poco practicando, pero voy igual a ir como en este que ya lo tengo para mostrarles cómo se toma. Aquí una vez que pasemos, saltamos y volvemos a esta estructura, ¿vale? Vamos a hacer como una especie de círculo. Voy a ir a tomar todos los trozos, aunque ya los haya tenido. De hecho, ese no me sale que lo he desbloqueado porque ya lo he atrapado. Pero básicamente es para que ustedes sepan dónde están por si acaso lo quieren coleccionar también. Bueno, ya vamos a saltar en diagonal. Aquí saltó, saltó, saltó. Aquí vamos a subir. Ahora, aquí a este lado hay otro. Pero ahora aquí voy a hacer un zigzag. Aquí hay que hacer una especie de zigzag para no golpearse con las cámaras que nos están vigilando. Hay muchas cámaras observando acá, ¿eh? Son todos esos circulitos. O no sé si son cámaras o láseres que nos van a hacer daño. Creo que el OBI tiene demasiados láseres, déjenme decirles, ¿eh? Si los desarrolladores se topan con este video, tienen muchos láseres, ¿eh? Como que les encanta mucho poner dificultad a los OBI's. Pero me gusta mucho. Mientras más dificultad, lo disfruto más. Ok, los bloques rojos se mueven y se caen. Así que tener en cuenta eso para que no vayan a caerse y perder o hacer un enfarto. Salto por aquí. Vamos a esperar que baje eso. Ahora sí salto. Baja, salto. Y ahora sí, aquí todos estos rojos se van a caer. Así que tengo que hacer muy, muy rapidito. Salto, salto. Salto de nuevo y subo por acá. Aquí de este lado hay otra fotografía. Vamos a ir a esa que está en el punto central, donde están esos bloques rojos. Como ya la tengo, obviamente no aparece. Pero voy a hacer recorrido para que sepan dónde está. Aquí salto, salto. Y aquí la tomamos, ¿ok? Vamos a regresar. Y volvemos a hacer como una especie de círculo. Bastante fácil. Con práctica se puede lograr bastante. Y ahora aquí vamos a esperar este bloque. Salto de nuevo. Esperamos un momento. Y ahora aquí volvemos a saltar. Aquí tengo que ir con cuidado. ¡No! Salté mucho antes, ¿ah? Fue culpa mía, fue culpa mía. Oh, madre mía, me han regresado un poco. A ver, salto. Oh, por haberme adelantado el salto. Perdí porque salté antes de tiempo. Siempre me pasa cuando intento saltar en zig-zag. Aquí está salto, 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 salto y salto. La verdad que lo hubiera estado bastante entretenido, chicos. Aquí tenemos que saltar moviéndonos. Porque si no, nos vamos a llevar un esparo. Aquí salto. Hay que saltar moviéndote hacia adelante para no caerte. Cuando les toque esas situaciones con las rampas moviéndose junto a los láseres. Porque hay demasiados láseres en el juego. Aquí va a saltar. Vamos a meternos aquí en este cajoncito y esperar que pase ese círculo gigante. Y ahora sí podemos seguir caminando. A lo largo de todo el lobby hay personajes como de Roxy. Así que con todos pueden socializar, con todos pueden hablar. Y está muy bonito, ¿ah? Si eres muy seguidora de ella, creo que es algo súper lindo que puedas ir e interactuar con su avatar. Estando tú con el tuyo, hasta te puedes tomar como un capturero. Siento que para la gente que es muy fan de ella, este tipo de juegos es algo muy lindo. Y en eso sí, debo decir que lo han hecho muy bien. Me ha gustado muchísimo esa interacción. Si bien no soy fan de Roxy. Ojo, miren que eso está. Hay una grieta ahí. Si entran a esa grieta, van a toparse con un capibar, ¿ok? Si quieren coleccionar los capibarás, ahí pueden encontrar a uno. Ahora aquí tenemos que tener un poco de cuidado porque para tomar la cuarta fotografía tenemos que pasar sobre estos láseres en línea recta, ¿ok? Aquí vamos a esperarlos un poco a que vengan. Y una vez que vengan, saltamos. Y ahora sí, vamos rápido, rápido, rápido. Salto, salto. Ahí está. Y vamos a tomar este trozo de fotografía. Luego tenemos dos opciones. O bajar o jugársela saltando aquí arriba. Vamos a ver. ¡Uy! Eso estuvo muy cerca. Aquí está, lo hicimos. Salió todo bien, chicos. Vamos a subir. Y ahora sí podemos seguir el recorrido normal del juego. Esto, obviamente, solo háganlo cuando quieran tomar todos los trozos de fotografía. Si no, simplemente vamos a hacer esto. Vamos a pegarnos a un costadito. Estar atentos de no tropezarnos con la estructura. Y así hasta llegar a este botón que vamos a presionar y se abre esta puerta. ¡Y ese amigo que anda en chancletas! ¡Anda en chancletas! Ok, podemos subir por acá. Ahora vamos a buscar una llave que está custodiada bajo un tocino. Porque hay muchos tocinos malvados aquí. ¡Cuidado, tocino! ¡No me toques! Salto, salto. Tomamos la llave. Y ahora sí vamos a regresarnos. Hasta llegar a la puerta que ven allá. Donde está el botón amarillo. Donde vamos a usar la llave para poder abrirla y continuar. Como les decía, si bien no soy muy fan de Roxy. El juego me ha gustado mucho. Está súper entretenido. Me ha gustado también lo que ha hecho. Que se ve que lo ha hecho así de bonito para su comunidad. Ok, cuidado. Voy a saltar por aquí. Cuidado. Que no quiero perder acá. Salto, salto, salto. Y aquí... ¡Uy, madre mía! Ojalá que esto me salga a la primera. Porque aquí es donde más pierdo vidas. Vamos a ver. Vamos a hacer una vuelta acá. Vamos a entrar a esta grieta para buscar la quinta fotografía. ¿Ok? Deseenme suerte. Porque aquí es donde más pierdo vida. Tenemos que esperar que vaya el láser. Y ahora desde arriba vamos a ir moviéndonos. Y... ¡Saltó! ¡Salté muy tarde! ¡Ah! Aquí es donde más me cuesta. Aquí es donde más me cuesta. Vamos, una vez más. Vamos por aquí. ¡No! ¡Ah! Me equivoqué. Me equivoqué acá con el peso. Vale. Vamos. Vamos a hacer la vuelta. Ahora sí me regreso. Vamos a la grieta. Y ahora... Vamos a pasar por... Es que hay que pasar por muchos láseres. ¿A qué les pasa a los desarrolladores? Un poco de juego en tu láser. Ok. Vamos a ir así. Moviéndonos de un lado a otro. Y saltando. Ahí lo logramos. Vale. Subo. Hay muchos láseres. El juego está súper... Aquí está la fotografía. Presionamos. El juego está súper complicado en esa etapa. Pero divertido. La verdad que les prometo que el obi me ha gustado mucho. No voy a decir que no. Me ha gustado mucho. Me hace recordar cuando pasaba las cabezas de Felipe. Es como una onda así. No sé si me explico. Pero me ha encantado jugar este obi. Ok. Salto. Y ahora... Salto de nuevo. Vamos a quedarnos aquí a esperar eso. Que pase... Ay, salto. Ese amigo como que corre más rápido con las chancletas. Oye, si caminan a este punto y abren acá, desbloquean otro emblema. Ok. Y hablan con un personaje de Roxy. Y aquí vamos a tomar la banderita del checkpoint y seguimos avanzando. Vamos a esperar. Está, salto. Y ahora vamos aquí al bloque y recordar que estos se caen. Y ahora faltan estos bloques rojos. Está súper, súper chulo esto. Me ha gustado mucho lo de las plataformas. Ok. Vamos a saltar aquí. Vamos vuelta, 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 vuelta. Y ahora estamos en los jardines. Creo que esta es otra etapa. Porque el lobby tiene como varias etapas. Creo que la primera era como la prisión, ¿no? Y este es como un bosquecito. El bosque. Y ahí están todos los personajes con los cuales puedes acercarte, interactuar. Algunos tienen algunos diálogos divertidos. Está súper chulo si quieren tomarse más el tiempo y pasárselo con más calma. Igual también hay un jardín falso donde si lo traspasas te vas a encontrar con un capibara. Oh, miren eso. Muchos tocinos. Muchos tocinos acá. Muchos experimentos. Se están multiplicando estos tocinos. Hay que acabar con ellos. Ok. Aquí tenemos que buscar llaves. Vamos a ver si me sale la primera esto. ¿Con cuál llave voy primero? Vamos a ir con la llave verde. Tenemos que encontrar cuatro llaves que están luego de pasar todas estas pruebas de habilidades. A ver, salto. Salto. Siempre saltando hacia adelante para no caernos. Salto. Y vuelvo a saltar. Y lo tenemos. Ahora, aquí lo único que vamos a hacer es seguir hacia adelante, pero rápido. Sin parar, sin parar. Salto. 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 Y ahora sí, ahí está la llave. Vamos a tomarla. Y vamos a colocar esta llave en una puerta central para poder escapar del malvado tocino que nos tiene atrapados. Ok. Entramos aquí. Vamos a ir. Avanza, avanza, avanza. Está súper, súper guay esto. Ok. Ahí está la puerta. Vamos a colocar la llave ahí. Y luego vamos a ir por otra llave. Son cuatro en total. Aquí tenemos la llave azul y la llave amarilla. Pero les voy a enseñar dónde está la otra fotografía. En esta pared que ven, van a fijarse que está una fotografía. Y esta yo no la había atrapado, ¿ok? Esta era la última que me faltaba. Ya completé todas. Pero esa estaba como oculta porque está en la pared. Pero si se fijan, la pared tiene como otro color. Así que ahí van a distinguir dónde está. Este es el que más me complica, la verdad. Esta es la llave que más me complica agarrar. A ver, salto. Y voy a estar un poco más concentrada. Salto. Y aquí, salto. Y aquí, salto. Esto no me complica. Me complica es adelante, donde se mueve el láser. A ver, salto. Y aquí, vuelvo a saltar. Y ahora... ¡Aquí no! ¡Porque salte dos veces! ¡Ja, ja! Salte dos veces. Culpa mía. Oye, vamos a ir. Vamos a intentar de nuevo. Vamos por esta llave. Que es la que más me puede complicar la partida. Vamos a intentar no perder, ¿ah? Porque la idea es pasármelo en el menor tiempo. Y he perdido bastante en eso. Vamos aquí. Salto. Y ahora vuelvo a saltar. Imaginan que... ¡Ay! Que me caiga llegando ya la llave. ¡Oh! Me arranco el cabello. A ver, salto. Y salto. Y aquí vuelvo a saltar. La técnica es... La técnica es... No desesperarse del salto, ¿ok? No desesperemos al salto. Ahí lo logré. Vale, tomemos la llave. Vamos a abrir esta puerta y vamos a colocar la llave roja. Ah, sí. ¿Dónde está? Ahí está un dinosaurio. Un dinito. Creo que cada personaje tiene su propio nombre, ¿ah? No es como se llama... No es como yo que le digo cucarachita. Yo creo que... No sé si es cucarachita, cucarachowski, cucararroxy. Ustedes me dicen... Ok, vamos a ver si aquí me funciona el pavo truco. ¡No! Hay un truco en esta parte. Para tomar esta llave... El pavo truco. Para tomar esta llave, chicos, hay un truco que es colocarnos en una parte de la estructura donde no nos va a hacer daño el láser, pero... Me cuesta encontrar el primer punto. Vamos a ver. Porque cambia. Cambia en cada mapa. Vamos a esperar que llegue. Ahí está mi amigo, el de las chanclas. El de las chanclas locas. Está. Vamos a ponernos aquí. Creo que aquí no me da. Vamos a ver. ¡No! Me dio. He fallado en calcularlo. A ver, mi amigo de la chancla ya lo logró. Mi amigo de la chancla ya logró el punto. El punto ciego del mapa. Vamos a ver si ahora lo logro. Creo que está un poco más hacia adelante, ¿no? Como acá. Creo que aquí no me da. ¡Ale, GG! Lo hemos logrado. Hemos conseguido el punto. Ahora, aquí no nos tenemos que mover. Hasta que lleguemos acá. Obviamente de aquí sí. A ver, salto. Salto. ¡Vuelvo a saltar! Obviamente de ahí. Cuidado, salto. Miren, es una cucarachita en la pared. Una cucarachita en la pared. Presionamos aquí, clic. Y ahora, ¿a dónde vamos? Vamos a colocar la llave amarilla. Y nos faltarían solo dos llaves. Vamos a ver, acá. Tenemos la llave amarilla. Bueno, con esta solo me faltaría una, que es la llave azul. La llave azul se encuentra aquí. Pero hay que tener cuidado porque esto se cae. ¡Ay, no me va a alcanzar el tiempo! ¡Oh, ok! ¡Mala mía! ¡Fue mala mía! Esto se cae, así que tengo que saltar bien a tiempo. Ahora sí, salto. Salto. Estas estructuras se van cayendo, así que hay que ser muy rapiditos. Ahí está, ya llego, ya llego, ya llego. Y ahora, la verdad que para pasarte este hobby tienes que estar un poco concentrado. He intentado hablar otro tema y se me hace imposible porque estoy súper concentrada en no perder vidas acá. A ver, salto. Y ahora vamos a esperar esa plataforma. Ahí está, ya tenemos. ¡GG! ¡GG! Ahora sí, tenemos la llave azul. Vamos a abrir este botón. Saltar por aquí. Y ahora vamos a ir a colocar la llave azul. Vamos bien de tiempo, ¿no? He perdido un par de vidas. La idea es perder lo menos que pueda para que me lo pueda pasar en un buen tiempo. Vamos a colocar la llave azul. Y con esto ya se abriría la puerta. Ahí está. ¡GG! Vamos a presionar este botón. Vamos subiendo, vamos subiendo. Y ahora vamos a presionar este otro botón y esperar acá la plataforma. Es por tiempo, así que hay que ser muy rapidito. Ahí está, salto. Como les comentaba, chicos, no es como que el... Por lo menos, yo sé que hay mucha gente que es fan de Roxy, pero también sé que hay gente que no es como sigue tanto su contenido. Pero de verdad se los digo que no es necesario como conocer el lore ni ser fan de Roxy para disfrutar el lobby porque está súper divertido, ¿ok? Vamos a ir a buscar... Aquí está la última fotografía. No, una de las últimas. ¡Uy, ahí está, salto! Como les digo, como ya la tomé, no la desbloqueo, pero ya saben que así, de esta forma se puede tomar. Y aparte, así... ¡Uy, estoy hablando con la cajita! Aparte, chicos, es bueno siempre apoyar a desarrolladores de acá, de Latinoamérica, chicos. Bastante bueno eso. Es bonito el gesto. Así que apoyemos todos ahí con un pedazo de like a los desarrolladores del juego que están haciendo un buen trabajo. Porque a mí en lo personal, vuelvo y repito, esto no es nada pagado ni nada, no crean. A mí en lo personal, este hobby me ha gustado mucho. Lo estoy disfrutando mucho ahora que lo estoy jugando. Y ya me lo he pasado varias veces y lo he disfrutado bastante en cada una. A ver, quedo aquí. Salto. Salto. ¡No! ¡Siempre me pasa lo mismo que salto antes! ¡Ja, ja, ja! A ver, salto. Salto para acá. Salto para acá. Salto para acá. Salto para acá. Ahí está el dino. ¡El dino, chicos! ¡Uy! ¡Ha explotado a todos los tocinos! ¡Se han explotado a todos los tocinos! Y ahora estamos como que esto que es, el calabozo, ¿no? Las mazmorras o el calabozo. Una de dos. Aquí nos dan un bate para pegarle a tocino. Al tocino malvado. Pero, ¿qué pasa si no le quiero pegar? Vamos con una de las últimas fotografías. ¡Uy! ¡Me está siguiendo! ¡No, no, no! ¡No me deja saltar! ¡Ay! Lo voy a tener que pegar. No quería pegarle, pero ¡toma! ¡Toma! ¡Déjame tranquila, tocino! Vamos a saltar en esta plataforma. Y vamos a esperar aquí que pase ese circulito. ¡Ay! Eso estuvo muy cerca. Para tomar la siguiente fotografía. El siguiente trocito de fotografía. Ahí está. De pedacito de arte. Y ahora sí, bajamos para acá. ¡Cuidado con eso salto! Estuvo muy cerquita. Esta parte es un poco... Complicada. Hay que caminar mucho, pero también hay ciertos... Ciertas zonas donde hay muchos láseres que nos van a... ¡Saltó! Pero aquí... ¡No! ¡Estaba cerca! ¡Ay! ¡Iba a saltar a la estructura! ¡Oh! ¡Madre mía! Esto me quita mucho tiempo porque es un mapa muy grande esta zona. A ver, espera. Aquí no puedo saltar. Porque si salto... ¡Me caigo! ¡Ay! Y ahora está. Ya lo tengo, lo tengo, lo tengo. ¡Uy! Pensé que se me iba a pegar. Por un momento. Lo vi muy cerca. Vamos a tomar el checkpoint y vamos a ver a bajar. ¿Por aquí salto? Tocino, no te quiero pegar. Despero, déjame. Tocino, no te quiero pegar, pero no me toques. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Saltó! ¡No! ¡Madre mía! Que hay muchos láseres, ¿ah? Es que hay muchos láseres, chicos. Hay muchos láseres ahí. Voy a tener que atacar a Tocino porque me presiona que vaya muy rápido en los láseres. Ya está. ¡Toma! Ya está. Lo siento, no es nada personal. Ok. ¿Cómo lo haríamos aquí? ¿Será que vemos desde arriba el mapa? Básicamente, tenemos que esperar y ir a la par con ese láser que va debajo. Y quedarnos en un punto donde... ¡Ay, salto! No nos pegue ningún... ¡SALTO! No nos pegue ningún láser. Ni el que está debajo ni el que está de arriba. ¡Vamos, vamos! ¡Lo logramos, lo logramos! Y aquí está otro Tocino. Vamos a pegarle a este Tocino porque... ¡Uy, toma! ¡Déjame tranquila! ¡Toma! Me obliga a pegarle. No le quiero pegar. Pero es que se pone muy intenso ese Tocino. Ok, vamos a esperar aquí el bloquecito. Ahí viene. Vamos a saltar. Y ahora vamos a ir a tomar el banderín. Para el checkpoint. Creo que estamos muy... Falta muy poco para salir de acá. Presionamos acá. Y tenemos que ir rápido porque esto se cierra, ¿ok? Esto es por tiempo. Así que vamos a saltar rapidito. Y ahí está el mago de Tocino. Vamos a pegarle de nuevo porque me tiene ya cansada Tocino. Ya veo por qué intentas atacar a la gente y eres malvado. Aquí está otro. ¡Vamos! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! Te voy a dejar vivir. Pero déjame en paz. Te voy a perdonar la vida. Te voy a perdonar la vida, Tocino. Vamos a subir. Ahí hay una cucarachita. La cucarachita. Yo conocí... De hecho, yo conocí a Roxy como youtuber por la skin de la cucarachita. Porque había mucha gente que usaba esa skin. Y yo dije, ¿de dónde viene la skin de cucarachita? ¿Por qué todo el mundo usa la cucarachita? Y dice cucarach... No sé si era cucarachoski o Roxy. Y ahí fue que descubrí que era una youtuber que usaba el skin de la cucarachita. Y está súper bonita. Me gusta mucho. Me da mucha risa. Ahí están todos sus personajes, ¿no? Sus avatares. Ahora sí, vamos a subir. Porque ahora vamos a estar en el espacio que es el mapa final. Aquí hay que tener también mucho cuidado. A ver si no nos caemos acá y hacemos un efardo. Y salto. Ya se viene el duelo final contra el boss tocino malvado. Así que tener en cuenta eso porque... ¡SALTO! Porque está bastante guay, como dicen los españoles. Me ha gustado mucho cómo se le encuentra aquí con el boss. Siento que se diferencia de otros zombies. Porque siento que hay muchos zombies donde cuando te encuentras con el boss es muy similar. Como... Que literal, te dan un bate y tienes solo que pegarle hasta bajarle toda la vida. O te dan como una bazooka y tienes que literal dispararle hasta que se le acabe la vida. ¿A qué es diferente, ah? ¡Me equivoqué! Voy a estar hablando. Voy a estar hablando. Se me olvidó ir hacia adelante. Solo salté. Hay que ir hacia adelante para que pueda contar. ¿Está salto? ¿Saltó? ¿Saltó de nuevo? Así. ¿Saltó? Aquí hay una personita. ¿Me estabas esperando? ¿O no? ¿Es idea mía o me estaba esperando? No, creo que es idea mía. Vamos. O sea, vas a esperar que baje la plataforma para subir. No, no me estaba esperando. Vale, vamos a subir. Y ahora... Aquí vamos a ir con cuidado en un ladito. A esperar que se quite eso. Y a ver si subimos. ¡Uy, se murió! ¡Se murió el pobre amigo! Cuidamos. Pasada, pasada. Como les decía. Lo del bossa me ha hecho divertido en este juego. Porque es diferente a otros hobbies. Ya que tenemos que hacer como varias mecánicas. Y seguir el tema de los hobbies. Para poder ganarle. Y eso... ¡No! Pero es que ¿qué me pasa? Literal, chicos. Cuando intento hablar algo diferente al juego. ¡Mierdo! Es como que de verdad es un hobby que te tiene que tener muy concentrada. Tienes que estar muy, muy concentrada. Pero igual me gusta, me gusta. Ok, esperemos acá. Saltó. Así saltó. Y ahora vamos a ir a lo que sería el último trozo de fotografía. Antes de irnos al boss. Espero que esto salga bien. Porque equipo... ¡Uy! ¡Se me olvidó que esto se cae! Esta estructura se cae. Así que hay que ir bien con buen time para poder pasarlo. Vamos a ver si me sale la primera. Lo dudo mucho, ¿ah? Más que nada no porque sea difícil. Sino porque a veces no llego a tiempo para tomar el último bloque. De hecho, ahí ven que está el otro bloque. El azul. Hay que esperar que se venga como de regreso. Ahí debería estar viniendo de regreso. Pero ahora hay que pasar esto muy rápido. ¡Ay no! Me demoré mucho. No voy a llegar. ¡Ah! No voy a llegar al tiempo. Eso es lo que hay que calcular, chicos. Para que no les pase. Vamos a intentarlo de nuevo. ¡Vamos! ¡Vamos! He perdido mucho tiempo acá. Madre mía. Vamos a esperar aquí. Saltó. Podemos ir en zigzag para hacer un poco de tiempo con las estructuras, ¿ah? Ok. Ahora sí, lo tenemos. Saltó. 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 Y luego que lleguemos acá, tomamos aquí el arte. Lo hemos completado todo. Ya hemos ido a todas las zonas donde está la fotografía. Y ahora tenemos dos opciones. O nos podemos tirar y reiniciarnos. No pasa nada. De hecho, es lo más fácil. O ahora hacer lo que voy a hacer, que es regresarme por las estructuras. Madre mía, madre mía. Salto. 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 Aquí. Rápido, rápido, rápido. Regresarnos de esta forma. Pero yo no recomiendo hacer esto porque vamos a tardar más. Y es más complicado. De hecho, si nos hubiésemos tirado desde el principio, ya estuviéramos acá. Ok. Ahora vamos a esperar que venga el bloquecito azul. Ahí está. Salto. Y ahora sí se viene el encuentro con Tocino gigante. Tocino mutante. El malvado del juego. Me gustó mucho que fuera el malvado del juego. Es súper entretenido la temática de Tocino como malvado. Ok. Presionamos el click. Y ahora ha empezado el duelo. ¿Cómo enfrentamos y cómo le ganamos a Tocino, chicos? Como les dije, es muy diferente a otros obis porque aquí tenemos que ir a tres cañones y dispararlos dos veces cada uno para poder derrotarlo. Pero hay que tener mucho cuidado porque Tocino va a estar lanzándonos cosas. Ahí está el primer cañón. Toma. Una vez que disparemos el primer cañón, vamos a ir con el segundo que está aquí al frente, que es como el que está en el medio de los tres. Vamos a subir por acá. Y tener en cuenta que Tocino a veces puede lanzar láseres y con eso tenemos que estar con mucho cuidado. Cuando saque ese bloque rojo significa que va a lanzar una piedra. Y me regreso. Salta aquí. Y ahora vamos a subir. Cuando se venga con el láser, lo que vamos a hacer es ponernos detrás de una... ¡Uy! ¡Uy! Eso estuvo muy cerca. Me la hizo una piedra. Me la hizo una piedra. ¡Qué malvado! ¡Qué malvado eres Tocino! Ahora sí, vamos a subir por acá. Vamos con el tercero. Vamos con el tercer cañón y luego vamos a repetir esto una vez más. Ok, vamos a subir por aquí. ¡Listo! Ya tenemos. ¡Uy! Eso que escuchan es el láser, pero no tengo cómo cubrirme. Así que lo que vamos a hacer es avanzar muy rápido. ¡Cole, cole, cole! Vamos a avanzar muy rapidito, muy rapidito. Y así vamos a subir. ¡Uy! ¡No! ¡Ay, quítate de ahí una roca! Vale, 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 vale. Ahora sí. Esperemos que baje. Subimos. Y vamos con el tercer cañón. ¡Cuidado con esos láseres! Que nos golpean. Tenemos que ponernos detrás de una de estas paredes para evitar que el láser nos golpee, ¿ok? Cuando ocurra lo del láser. Y en dado caso que no podamos... Cuidado que me voy a lanzar una piedra. En dado caso que no podamos, lo que les recomiendo es que sigamos avanzando hacia adelante para que nos haga el menor daño posible. ¡Ahí está! ¡Miren! Me voy a quedar aquí detrás de esta pared y van a ver que no me va a golpear. ¿Vieron? La pared nos protege. Así vamos a subir. Vamos que queda la última vuelta, chicos. Todos ponen en los comentarios. ¡Vamos, Pau! ¡Tú puedes! ¡Vas a ganarle a Tocino! Dale, hacemos clic acá. Y ahora sí, continuemos, continuemos. Todos en el chat diciendo, ¡Pau, vamos! ¡Tú puedes! ¡Le vas a derrotar a Tocino! ¡Vas a derrotar a Tocino malvado! Ok, cuidado con eso. Vamos a subir. Vamos a presionar este botoncito. Y así vamos a hacer aquí clic clic. ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado que lanzo esas estructuras! Vamos a quedarnos acá en la pared. ¿Vieron que esa pared me cubre? Vamos a subir. Y ahora vamos a saltar acá. Y vamos a esperar que venga... ¡Uy, cuidado que lanzó muchas rocas! Vamos a esperar que... ¡Uy! Eso estuvo muy cerca. Lanzó una piedra justo arriba de mí. Vamos a subir. Y vamos a disparar por segunda vez el segundo cañón. Y ahora vamos con el último disparo. Le queda muy poquito, chicos. Muy poquito. Le queda muy poquito. Vamos a apoyar ahí. Recordar que si un video les está gustando, apoyarlo con un pedazo de like, suscribirse si no estás suscrito. Y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando suba un nuevo videito. Ahí está el malvado con su láser. No me vas a hacer daño, Tocino. No me vas a hacer daño. Ahora sí, vamos por aquí. Gare, 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 gare. Saltó, saltó. Vamos a hacer esto muy rapidito porque queda el último golpe para poder terminar y completarnos el juego. Vamos, vamos, vamos. Ahí está. Vamos a subir. Saltó. ¡Uy, no! Me hizo un poco de daño, pero lo tenemos. ¡Giii! Hemos derrotado a Tocino, chicos. ¡Oh! Hay cinemática. Veamos la cinemática final. Ha caído, Tocino. Mira, y es tuyo. Lo toco para saber si sigue con vida. No responde. Se ha ido con Diosito. Hemos salvado a las Ruxis. ¡Sí! ¡Giii! ¡Las hemos salvado! ¡Qué divertido! ¡Oh! ¡Qué divertido! ¡Está súper bueno! ¡Ahí aparece el Tocino! ¡Miren! ¡Oh! ¡Viene continuación! ¡Oh! ¡Oh!